Bomberos Voluntarios atendió una emergencia registrada en el barrio La Libertad. Una conflagración en una vivienda ubicada en la calle 73 con carrera 24 causó alarma y un gran susto en la comunidad del sector. El incendio se originó al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, unidades de bomberos controlaron la situación y determinaron que las causas de las llamas habrían sido originadas por el recalentamiento de un equipo celular que había sido dejado conectado en una habitación del inmueble. En el incendio, varios enseres de la casa se vieron afectados por las llamas. Por suerte, en medio de la lamentable situación, no se registró afectaciones de los habitantes de la casa. Sin embargo, se registraron pérdidas materiales.